Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida. Palabras de vida. Bendiciones para todos, queridos hermanos de las redes sociales de la diócesis de Cúcuta, del periódico La Verdad, de Voxday CTV y la emisora Voxday. Hoy es sábado 16 de junio. Hoy queremos llevar a todos ustedes la reflexión de palabras de vida a partir del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos del 33 al 37. El día jueves, el Señor Jesús empezaba a hacer una propuesta a los discípulos, ir más allá de las leyes, de las normas, de los mandamientos que están establecidos. Ayer escuchábamos también cómo el Señor proponía en un mandamiento específico cómo hacerlo mejor, es decir, cómo cumplirlo más allá. Hoy sábado, el Señor Jesús le dice a los discípulos, Los discípulos, ustedes escucharon que se dijo a los antiguos, no jurarán en falso, y ustedes tendrán que cumplir esos votos, pero yo les digo, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por una sola cabello de su cabeza, ni por nada de la creación. A ustedes solamente les basta con decir sí o no, que lo que hay más allá es cosa del maligno. Y cuando nos ponemos a mirar estas palabras de Jesús, reconocemos que precisamente cuando somos creíbles, cuando somos veraces en las actitudes que tenemos diariamente y en las palabras, nunca tenemos que estar jurándole a nadie por nada, ni por los familiares, ni por las cosas que tenemos. Entonces, de alguna manera el Señor nos invita, uno, a que seamos completamente honestos con nuestras palabras y actitudes que realizamos diariamente, y segundo, eso nos lleva a que no tengamos nunca que tener que jurar o prometer cosas para que realmente nos crean a nosotros. Es de los cristianos, de los hijos de Dios, de los que nos parecemos o nos queremos parecer a Cristo, tener una vida completamente transparente, una vida que refleje veracidad en todo momento, que la verdad sea, por decirlo de esa manera, la filosofía que mueva nuestra vida. De tal manera que nunca, como dice el Evangelio de hoy, tenemos que jurarle a nadie que nos crea que sí o que es no, porque de ahí para allá es cosa del maligno, dice Jesús. De ahí para allá tenemos que empezar a prometer cosas y a comprobar cosas, y eso tal vez nos enreda en la vida y nos lleva por caminos insospechados, por caminos oscuros. Bendiciones en este día sábado para todos, que el Señor les acompañe y que la Santísima Virgen María interceda por cada una de sus necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.